Bueno, vamos a comenzar contando un secreto de lo que es Shalom Bait, un secreto, un secreto y este secreto para los hombres. El que no sabe que una cosa pequeña es. Nosotros vemos algo, lo vemos pequeño. Tenemos que saber que lo que nosotros vemos como una cosa pequeña para la mujer es una cosa grande, siempre. Si no sabemos eso, no entendemos absolutamente nada sobre Shalom Bait, absolutamente nada. En una casa, en una casa, en especial en la casa, nosotros vemos algo pequeño. Siempre para mujeres grandes y el ejemplo, vamos a suponer que vemos una lagartija. Una lagartija que hay en Israel es muy común, ¿no es cierto? Las lagartijas andan por todas partes. Sí. Entran lagartijas, el bichito ese que anda por las paredes, anda por todos lados, ¿no? Vienen los árboles, vienen en cualquier parte. Cuando nosotros vemos una lagartija, decimos, qué lindo bichito, ¿no es cierto? La señora ve la lagartija y piensa que es un dinosaurio, ¿no es cierto? Sí, sí. Se asusta, la mujer se asusta. Después vamos a contar algo sobre las lagartijas. Había una lagartija que atendía en un café. Atendía en un café y estaba parada ahí en el café, en el detrás del mostrador, a ver quién pedía algo. De repente viene un oso, viene un oso, dice, dame algo de beber. La lagartija le dice, ¿así se habla? ¿así se habla? Háblame con respeto. Yo soy un oso. Yo soy un oso grande. ¿Qué tengo que hablar con respeto? A mí me tienen que respetar. La lagartija le dice, mira, háblame con respeto, si no, lo arreglamos afuera. Salimos afuera y lo arreglamos afuera. El oso dice, bueno, vamos, vamos, lo arreglamos afuera. Salieron, se escucharon unos golpes, bum, 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 bum. Viene el oso todo roto. Y la lagartija entra, se pone atrás del mostrador. ¿Alguien más quiere tomar algo? ¿Alguien más quiere hacer un pedido? La gente que estaba no entendió nada. Viene un león. Viene un león. Tengo sed. Así no se habla, dice la lagartija. Así no se habla. ¿Qué es la forma de hablar? Yo soy el rey de la selva. Y yo soy el rey de la selva. Ve a la selva, entonces. Si yo soy el rey de la selva, ve a la selva. A mí se me habla con respeto o no se me habla. Yo soy el rey de la selva y hablo como quiero. Mira, lo arreglamos afuera. No me quieres arreglar afuera, vamos afuera. Bum, bum, bum. Viene el león todo roto. Todo roto el león. Y la lagartija otra vez se para atrás del mostrador, esperando que venga alguien. Viene un búfalo ahora. Búfalo, los leones. El león es a raíz de la selva, pero los búfalos son muy peligrosos para los leones. Los leones a veces se quieren comer un búfalo porque tiene mucha carne. Si van a perseguir un ciervo, el ciervo lo tienen que correr. El ciervo corre, 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 no lo alcanza el león. Si lo agarró, lo agarró, pero si no, si corre, no lo alcanza. El búfalo no corre tanto y además tiene mucha carne. Pero, ¿qué pasa? De repente viene el amigo del búfalo, el hermanito del búfalo, y le dan una cornada y el león sale por el aire. Los leones tienen que tener mucho cuidado con él. Viene un búfalo ahora y quiere también tomar algo. Viene amenazando con los cuernos. La lagartija le dijo con respeto. Ningún respeto, búfalo grandote, que quiere respeto. ¿Lo arreglamos afuera? Vamos afuera. Otra vez el búfalo llega todo destrozado. La lagartija otra vez ahí. Vamos a terminar rápido con esto. Viene un elefante, pero viene con su hermano. El elefante viene con la trompa bien levantada. Y no tiene sed, tiene mucha sed. La lagartija le dijo, baja la trompa, por favor. Baja la trompa. Yo no bajo la trompa. Yo soy el elefante. Lo arreglamos afuera. Otra vez. Lo mismo. Otra vez. El elefante destrozado, viene a la lagartija. La gente se cansó y quieren ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay afuera? ¿Qué es lo que hay afuera? De repente todos salen y encuentran un dinosaurio. Dicen, ¿Quién tiene algo con mi hermanita? ¿Alguien tiene algún problema con mi hermanita? Lo arreglamos. Eso es lo que pasa normalmente en una casa. En una casa, nosotros vemos las cosas chiquititas. Lagartija, la mujer lo ve grande y tenemos que aprender. Tenemos que aprender y, por supuesto, que tenemos que hacer favor. Primero en la casa. Todos tenemos que hacer favor. Y cuando queremos hacer favor de verdad, tenemos que romper algo. Tenemos que romper algo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, si yo pienso que hago un favor, digo, esto no es nada. Pero, para la mujer puede ser mucho. Ahora hablamos un poquito del hombre, vamos a hablar un poquito de la mujer. La mujer también tiene que hacer favor, por supuesto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el favor más grande que puede hacer la mujer a su esposo? A ver, mujeres opinen, mujeres casadas. ¿Qué es el favor más grande? El favor. ¿Ah? El favor. No, no escuché. El favor. Pero tú eres hombre, la mujer tiene que opinar. Sí. El favor, ¿qué favor? No, ¿eh? ¿Que tenga un plato de comida? No. A ver, ¿alguna opinión? ¿Alguien que diga algo? Rafa, no le escuché que el favor más grande que qué. ¿Cuál es el favor más grande que una mujer puede hacerle a su esposo? Estar en las bonitas y en los manos. No. Señora Simca, usted está pensando mal. Estamos, es una cosa seria. Es una cosa seria. Ok, por favor. ¿Qué se pueden decir? Si yo lo pregunto porque se puede decir. Se puede decir sin que nadie se sonroje, sin que nadie piense mal. Se puede decir. Estamos hablando en serio. Somos grandes y estamos hablando en serio. ¿Cuál es el favor más grande que una esposa puede hacerle a su esposo? Estar en las bonitas. Es lo que estamos hablando todos estos días, toda esta semana estamos hablando de más maot. ¿Qué son más maot? Incentivos. Levantarle la nariz al esposo. Así como el elefante va con la nariz levantada, levantarle la nariz al esposo. ¿Qué significa levantarle la nariz? ¿Qué significa? Decirle. Decirle. El hombre necesita en la casa sentirse dueño de casa. ¿Cierto o no? Nadie puede decir que no. Nadie puede decir que no. Uno es dueño de casa y necesita sentirse dueño de casa. Necesita que la esposa le diga yo me apoyo en ti. Yo me apoyo en ti. En camoja. No hay como tú. No hay. No hay como tú. Esto necesita el esposo. Por supuesto el esposo también lo necesita. Pero ¿Por qué? ¿Por qué necesita esto el esposo? Hay un error muy grande en muchas mujeres. Yo me acuerdo. Hay un error grande en muchas mujeres que la mujer cuando se casa dice a este yo lo voy a dominar. ¿Y qué hace? En vez de levantarle la nariz se la baja. Lo quiere bajar. Lo quiere bajar. De tú no eres nada. Tú no sirves para nada. ¿Hay un muñequito acá? Sí. Un muñequito. Un muñequito. Un muñequito. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Así. Tú eres esto. Esto eres. Una buba. Así le dice la esposa al marido. Eres una buba. Yo me acuerdo. Me acuerdo. Yo recién casado. Y tenemos unos vecinos Yudín en Argentina en Buenos Aires tenemos unos vecinos Yudín puerta a puerta y se escuchaban los gritos de la esposa gritos atarradores esos gritos desesperados el marido era tan bueno así un pan de Dios nunca levantaba la voz siempre así despacito sí sí mi amor sí mi amor sí mi amor entonces un día yo yo escuché como la señora dijo a la mía tú tienes que gritarle a tu marido no tienes que gritarle si no te pasa por arriba te pasa por arriba tienes que gritarle imponer imponer mostrarle quién manda acá así mi señora me contó claro tal vez que esta mujer bueno yo por supuesto no había estudiado nada pero no sabía no sabía todas estas cosas que estamos estudiando pero me pareció una cosa tremenda ¿qué es esto? digo nosotros no nadie manda a nadie eso nos mandamos los dos juntos nos mandamos estábamos recién casados todo bonito todo hermoso y pero es un error es un error ¿por qué? porque si la mujer al marido lo baja la mujer hay algo hay algo que una característica en la mujer la palabra isha que es la mujer la mujer está obligada ¿a qué? a leishaen leishaen la palabra isha está dentro de la palabra leishaen leishaen ¿qué quiere decir? apoyarse en la maldición que le da Hashem a Javá le dice tú vas a estar vas a necesitar apoyarte en tu marido es una de las maldiciones que Hashem le dio a la mujer pero no es no es una no es una cosa mala sino es una cosa buena es es formar el matrimonio ¿por qué? porque la mujer fue comparada con él con él con la vid la mujer fue comparada con la vid está escrito ¿dónde está? setilé setim van a ser racimos de uva tus hijos van a ser racimos de uva ¿dónde está escrito eso? ay no me acuerdo ¿dónde está escrito eso? habla de la esposa y que los la esposa va a ser como el árbol y los hijos van a ser como los racimos de las uvas entonces la mujer se comparó con el gefen con la vid ¿cómo es la vid? ¿cómo crece la vid? si yo dejo el árbol de vid lo dejo crecer ¿cómo crece? crece en el piso hay que ponerle un palo para que crezca derecho crezca derecho para que crezca hacia arriba si el si el si lo dejo crecer sin ese palo entonces el tronco crece sobre el suelo y no hay no hay uvas no hay uvas no puede las uvas se echan a perder cuando en contacto con el piso las uvas tienen que estar colgando los racimos de uvas tienen que colgar si están en el piso no pueden crecer entonces esto es la mujer comparada con la vid la mujer necesita el apoyo el apoyo del hombre pero para tener el apoyo del hombre la mujer lo tiene que levantar al hombre si la mujer lo tira al piso al hombre y lo dice tú no sirves para nada tú no eres nada tú eres un trapo de piso tú lo va bajando va bajando va bajando esto lo llaman nuestros sabios muerte lenta así lo llaman nuestros sabios muerte lenta va cayendo 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 hasta que de repente está a la altura de las baldosas del piso y cuando la mujer quiere apoyarse en él lo encuentran al piso y dice con esto me casé pero quien lo hizo así la mujer la mujer lo hizo así y la mujer lo tiene que levantar levantar al marido levantarlo ella quiere mostrar que ella manda y entonces lo aplasta y después cuando lo necesita necesita apoyarse en él ¿en qué me voy a apoyar? en la alfombra si lo puse por la alfombra no lo deje levantarse más por eso nosotros tenemos un ejemplo un ejemplo muy grande ¿dónde lo tenemos? en Rabia Kiva Rabia Kiva era ¿qué era Rabia Kiva? pastor de ovejas pastor de ovejas ignorante analfabeto no sabía absolutamente nada ¿quién lo hizo grande? la esposa Rachel la esposa Rachel le hizo grande a Rabia Kiva ¿cómo lo hizo grande a Rabia Kiva? ella era la hija del el millonario más grande que existía Calvazabúa y ella se quería casar con Rabia Kiva el padre no aceptaba ¿cómo se iba a casar con un pastor de ovejas? la hija que era era el millonario más grande que había en toda la ciudad ¿cómo se iba a casar con ese hombre? bueno la cuestión es que ella le exigió a Rabia Kiva que él iba a tener que estudiar Torah pero él que era pastor de ovejas él que veía ovejas nada más cabeza de ovejas tenía Rabia Kiva esto era Rabia Kiva cabeza de ovejas era una oveja era como una oveja más pero Rajel lo hizo grande ¿cómo lo hizo grande? él aseguró que iba a estudiar Torah ¿y a dónde fue? fue al GAN tenía 40 años fue al GAN y empezó Alef A Bet Ba Gimel Ga Dale Da empezó así y estaba así Da Da Ba 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 y dijo basta ya está no aguanto más quieres divorciarte nos divorciamos yo no puedo hacer esto ¿qué hizo? ¿qué hizo la esposa? bueno Rabia Kiva le dijo los chicos se burlan de mí en el recreo cuando están todos los chicos que se ponen a jugar con bolitas y yo parezco el guardián de ellos y se burlan de mí es una vergüenza yo no puedo soportar tanta vergüenza ¿qué hizo Rafel? ella alquiló un burro es conocido el relato alquiló un burro un burro que hay burros que son que tienen el lomo derecho y hay burros que tienen el lomo hundido de tanto que los cargan entonces ella alquiló un burro con el lomo hundido con el lomo hundido y entiende ¿no? un burro que estaba todo encarvado y entonces agarró le puso tierra ahí lo rellenó con tierra y le puso un árbol entonces lo llevó al mercado y lo llevó a Rabiaquiva toda la gente mirando el burro que crece un árbol del lomo del burro y la gente estaba mirando extrañada se juntó montones de gente a ver el burro y Rabiaquiva también él veía dice esto es asombroso la gente toda esa sombra pero eso es una maravilla un burro que le crece un árbol del lomo ¿cómo puede ser? fueron al segundo día y también no todos habían visto el primer día algunos fueron al segundo día el tercer día ya la gente decía ya lo vi ya está lo vi el cuarto o quinto día ya no había nadie ya está no asombró a nadie ya todos estaban acostumbrados dice así va a pasar ahora los chicos se burlan en tres o cuatro días vas a ser un chico más como ellos y vas a ser así así lo hizo grande así se lo grande Rabiaquiva es el maestro de la Torah Shivalpe todo la Mishnah y la Gemara es Rabiaquiva todo porque el mérito el mérito de Rabel el mérito de Rabel cuando cuando Eliezer busca una mujer para para Ishak ¿qué busca Eliezer? busca a favor busca a favor y nosotros sabemos que Ishak nació después de muchos años de esterilidad de Sara Jimena cuando cuando Sara le trae a la sirvienta egipcia para que se case con Abraham la primera noche ya está y la sirvienta le dice mira tú tú eres tan sadé que todo el día le está ilín todo el día se tepila Shem yo no hago nada y a Shem me mandó un hijo directo en cambio tú años 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 de llantos y pedidos súplicas y nada dicen nuestros sabios para que nazca Ishakabino hace falta años de esterilidad hace falta súplicas hace falta mucho teilín mucho 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 para que nazca un sadí como como Ishakabino pero para que nazca en Vinland en Nasralla y toda la banda de estos esto no hace falta nada esto no nacen solos son como los yuyos que con las espinas que crecen no hace falta pedir absolutamente nada bueno vámonos a a nuestro tema a ver se me cambió la hoja no sé ni dónde estamos estamos hablando de de eh los incentivos tanto del hombre como la mujer los incentivos a la pareja y tenemos que decir que hay un pensamiento superficial en todo esto que uno puede decir cualquier palabra palabras palabras comunes eh y que todo lo que le digamos a nuestra pareja esto va todo lo que se me ocurra todo lo que se me ocurra va a ser una alabanza la alabanza del momento de ese momento pero hace falta hace falta hace falta aclarar una cosa especial la alabanza no es cualquier cosa hay que pensar siempre en la necesidad que tiene quien va a recibir la alabanza yo si tengo que alabar a mi pareja no se me tiene que ocurrir lo que venga cualquier cualquier cosa a ver le digo algo bonito y ya está y eso es una alabanza para mi pareja no es así tengo que pensar en lo que mi pareja necesita mi pareja tiene una necesidad y yo tengo que buscar esto y para esto con esto vamos a cumplir un precepto tan especial como que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo quiero que me digan algo que yo necesito no que me digan algo que no necesito para que me digan algo que no necesito que me digan cualquier cosa no hace falta que me digan nada si yo no necesito necesito escuchar algo que me hace falta me hace falta escuchar una alabanza especial y la pareja tiene que saber por eso tenemos que buscar algo de acuerdo a la necesidad de quien va a recibir la alabanza y así hay que darle darle calidad darle continuidad según lo que espera la pareja uno va a decir ay cuántas veces tengo que yo alabar a mi pareja la alabo una vez por semana y ya me alcanza no es así no a veces puede ser una vez por día a veces puede ser varias veces por día todo acuerdo a lo que la pareja necesita para sentirse bien esto es lo que lo que tenemos que saber frente a esto a ver yacob y ruth a ver llegaron a mi casa dice el rabo yacob y ruth llegaron a mi casa para para contar para contar lo que les pasa a ellos y para encontrar un camino para mejorar el sistema de comunicación entre ellos son dos dos personas imaginarias yacob y ruth y en una de estas entrevistas cuando cuando se veía un poquito de tensión en ellos en ellos son quien en yacob en el marido se veía tensión le pregunté qué es lo que provoca la tensión qué es lo que provoca la tensión así le pregunté al hombre qué le provoca la tensión y él me contestó que durante todo el tiempo de matrimonio todo el tiempo ahora se acordó todo el tiempo de matrimonio él él ve que la esposa lo controla hay quejas de la esposa sobre sus sobre su conducta sobre sus acciones las acciones que él hace para la familia o sea para la familia de él para el matrimonio para el matrimonio para los hijos ella no ve que sean cosas correctas la esposa no ve que sean cosas correctas lo que el marido hace y en el tiempo y en el tiempo que Jacob él está poniendo esas quejas yo vi así dice el rab yo vi como que Ruth la esposa ponía un símbolo de pregunta en el rostro como que ella no entendía de qué estaba hablando el marido y después después ella contestó que ella estaba asombrada mucho de escuchar la queja esta del esposo ella explicó que ella alababa al esposo lo alababa le daba le decía tú eres grande tú eres encamoja como dijimos no hay como tú pero ella estaba ella podía contar las veces en que inclusive podía relatar y decirme las últimas veces que ella en la última época ella había alabado al esposo parece que no eran muchas veces parece que eran veces contadas nada más y a Jacob y Ruth ellos nos nos muestran una desconexión en la comunicación que aparece en muchas parejas no una sola vez sino muchas veces una persona puede decir que él siente siente con honestidad que tiene la obligación de valorar a su pareja pero él no encuentra no encuentra las palabras exactas para decirle y cuando y cuando le preguntamos a la pareja si él si ella si la pareja recibe 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 aunque no encuentra las palabras pero o sea no encuentra las palabras exactas pero le dice algo tal vez no es lo mejor que ella espera entonces ella contesta que no que no que no no recibió nada el marido no le dijo nada el marido la esposa lo que sea no es cierto o sea uno dice que ve que está obligado a valorar a su pareja que no sabe si las palabras son las palabras justas las que encuentra pero cuando le preguntamos a la pareja la pareja dice que no que no que no hubo ningún elogio que no hubo ningún incentivo que no hubo nada o tal vez contesta que que tal vez si le dijo algo pero una vez cada mil años una vez cada mil años le dice alguna cosa a veces pueden por ejemplo el rap puede decirles a ver si pruli lleven su no el rap cuenta que le contaron por ejemplo que la pareja alaba lo alaba pero que lo quiere alabar pero que por algún motivo no lo hace él como que él ve que él o ella ve uno ve que la pareja quiere alabar pero por algún motivo no lo hace en la práctica nosotros vemos en muchos en muchas parejas que hay una especie de contradicción cuando le preguntamos a uno si él alaba a su pareja la respuesta es que sí pero le preguntamos a la otra parte si se siente alabada y dice que no cómo es esto cómo puede ser cómo puede ser si yo te pregunto a ti si tú alabas a tu esposa tú me dices que sí y si ella le pregunto no es el caso por supuesto es el imaginario y si ella le pregunto si tú la alabas ella dice que no cómo puede ser una cosa así si tú alabas cómo ella no escucha la alabanza o al revés cómo puede ser si uno alaba y el otro no escucha la alabanza cómo hay una cosa así cómo hay una una comunicación tan cortada cómo puede ser la respuesta a esta contradicción es que el hombre y la mujer ellos a ver un momento a ver a ver a ver qué dice exactamente cómo puede ser que esto lo preparé ayer y ya me olvidé ayer 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 lo preparé ayer lo leí el sabato a ver te suboteen las respuestas estas respuestas cruzadas vemos que hay una respuesta cruzada la mujer dice yo alabo a mi esposo y el esposo dice yo no nunca escuché que mi esposa me alabe cómo puede ser una cosa así estas respuestas entre el hombre y la mujer surgen de de que esta alabanza esta alabanza no es no es la alabanza que espera vamos a suponer la esposa alaba al esposo por tal cosa y no es la alabanza que la esposa espera no es la alabanza que el esposo quiere el esposo necesita como que necesita otra alabanza y entonces él siente que no recibe ninguna alabanza ese es el problema por eso es importante que la comunicación entre la pareja sea de tal forma que cada uno conozca las necesidades del otro eso es lo importante que nosotros tenemos que conseguir hay que hacer que la alabanza sea una alabanza adecuada la alabanza no es un invento no es un invento yo no le puedo decir por ejemplo un ejemplo cualquiera mi esposa viene de la calle hace 40 grados hacia afuera y vino fue a hacer las compras viene toda transpirada toda despeinada toda desarreglada viene que se desarma y le digo ay que bonita que estás parece que vienes de una fiesta la esposa quiere meterse abajo la ducha porque viene deshecha hay que ver que es lo que hay que decir en cada momento nosotros necesitamos saber si viene desarmada lo primero que tengo que hacer es sacarle las bolsas que está cargando para ayudarla y para que pueda refrescarse y pueda o traerle un refresco o algo y mostrarle que estoy que estoy pendiente de lo que le pasa pero si yo digo una cosa totalmente descolocada entonces esa alabanza deja de ser alabanza ese es uno de los problemas que hay a veces también a veces también el hombre y la mujer necesitan que no de repente vamos a pensar algo el hombre hizo diez mil cosas y la mujer lo alaba por una una y lo alaba pero muchísimo por una cosa que hizo y las otras diez mil no le dice nada lo mismo al revés a veces hay que medirse o hacer una alabanza general o por varias cosas como está uno ayudando al otro y entonces eso es lo que hay que buscar buscar que que sea algo que tenga determinado valor que la parte que se sienta alabada sienta esa alabanza no que sea una alabanza que vuela o que de repente por una cosa así por diez mil cosas no hace falta que tenga un poco de consistencia otra cosa que se escucha por ejemplo cuando uno se queja de que no 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 lo que le dijeron no es o que no lo alabaron tal vez es porque la alabanza esta a ver es en lugar de una alabanza es como una como un reproche en lugar de una alabanza un reproche y entonces tal vez uno lo alabó pero el otro se siente reprochado y no piensa que es una alabanza lo que está recibiendo todo esto la la realidad cual es que no siempre el que el que recibe la alabanza no lo acepta tal cual como es y esto surge porque porque toda persona cada persona necesita una alabanza diferente como dijimos y esto surge también de que de la personalidad de cada uno cada uno tiene una forma de de ver el mundo diferente cada uno tiene somos somos distintos Hashem hizo que la pareja sean dos personas tan diferentes tan 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 diferentes que tienen que vivir juntos que ahora yo no puedo alabar a mi esposa con la alabanza que yo estoy esperando recibir porque seguramente no es la misma tengo que pensar en lo que mi esposa quiere no en lo que yo quiero por eso también cuando tal vez el objetivo de la vida de los dos es común pero hay particularidades de cada uno cada uno ve diferente las cosas por supuesto y también el 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 incentivo tiene que ser diferente tal vez uno está acostumbrado a lo que escuchaba en la casa en la casa uno ve como los padres se hablaban entre sí y ahora está esperando que recibir una balanza una alabanza como la que la por ejemplo la mujer está esperando recibir una alabanza como la que la mamá recibía del papá también puede ser entonces y por supuesto venimos de familias diferentes todos venimos de familias diferentes entonces de costumbres diferentes y entonces a veces culturas también y las cosas no son iguales y cada uno tiene que tratar de ver de qué manera adaptarse ¿por qué? porque nosotros tenemos que saber gata larajaca moja ¿qué significa? amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿qué es lo que qué significa como a mí mismo? como a mí mismo no es darle al otro lo que yo quiero recibir sino que así como yo quiero recibir algo que a mí me llene yo tengo que darle al otro algo que a él lo llene y eso no es fácil pero por supuesto con la comunicación se logra todo esto que tiene que ver con los incentivos con las alabanzas bueno acá trae un ejemplo que por supuesto es es muy significativo por ejemplo si si una mujer quiere alabar al marido y el marido es un hombre muy estudioso de la Torah y lo alaba porque está bonito o porque tiene un escorpulente y tiene musculoso al hombre no le va a interesar una alabanza como esa ¿por qué? porque él está estudiando Torah todo el día y poco le interesa le interesa su cuerpo le interesa su le interesa le interesa estar presentable le interesa estar sano por supuesto porque la Torah nos pide que estemos sanos que estemos limpios que estemos presentables yo estoy todo despeinado bueno y tengo cortado el pelo pero por supuesto que no es lo importante lo importante es si la persona se dedica a estudiar todo el tiempo Torah entonces recibir recibir una alabanza respecto a lo que enseña lo que hace que lo valore que lo valore por lo que hace lo mismo si la mujer enseña Torah es una mora y enseña Torah el marido tiene que darle la importancia que merece por lo que está haciendo pero si le dice bueno puede ser que una mujer sea diferente puede ser que el marido si le dice que bonita que está seguro que la mujer va a estar contenta eso seguro que sí pero si a veces espera escuchar algo sobre lo que ella hace también no solamente sobre sobre lo exterior sino que el interior también es muy importante entonces nosotros tenemos que ver por ejemplo que una persona que tiene una función una función pública por ejemplo se va a alegrar mucho de escuchar de su pareja que su personalidad influye sobre la gente con la que está tratando y eso lo mismo una persona de negocios que que se trata con mucha gente que hace comercio que la pareja le diga que lo que está haciendo está bien que tiene es muy importante todo tiene que ver con todo tiene que ver con lo que hace cada uno con lo que busca cada uno con lo que hace cada uno y todo esto a veces a veces lo exterior no es tan importante también de vez en cuando una si por ejemplo vamos a decir si si vamos a suponer que el hombre enseña Torah y está todo el día estudiando Torah y día y noche estudia Torah y de repente se puso una ropa nueva o algo y está bien arregladito entonces la esposa le dice que bien que te ves con esto y esto le va a gustar seguro que si no es que no no le va a disgustar pero no todo el tiempo que la mujer lo esté alabando porque porque tiene músculos y porque tiene porque porque parece un actor de cine no es cierto eso seguro que no le interesa pero hay siempre hay momentos en la mujer seguro que mucho más otra cosa que es muy importante que a veces las alabanzas parecen y es algo que mucha gente a veces se queja en las en las lamentablemente hay muchas hay muchas parejas que van con no es lamentable al contrario ellos están buscando una solución entonces cuando hay una diferencia que busquen una una solución y que pongan un rabino en el medio para que él trate de de buscar cuál es la solución es importante sería peor que se lleven mal y que no busquen la solución eso sería mucho peor no es cierto entonces pero muchas veces se encuentra los casos donde que donde una parte de la pareja se queja de que las alabanzas están las alabanzas pero son como infantiles que el hombre o la mujer le dicen a la pareja le dicen que lindo que lindo todo el tiempo le están diciendo que lindo que lindo esto que hiciste que lindo que lindo esto que no hiciste que lindo que lindo esto que te pusiste que lindo que lindo que lindo y eso parece un poco infantil parece un poco infantil y entonces justamente de eso se quejan se quejan de que de que lo ven como una cosa y cuando le preguntaron a la pareja por qué habla de esa forma contestó que así en la casa cuando ella era niña o niño eso veía en la casa y que por eso por eso hacía de esa forma otro caso que nos trae acá que a ver habla sobre acá pone nombres nombres imaginarios por supuesto y cuenta una mujer que el marido llegaba a la casa y le decía a ver por ejemplo el marido llegaba a la casa y le contaba a la esposa que los padres de él o sea los suegros estaban alabando a la nuera alguna vez tiene que pasar ¿no? que los suegros alaben a la nuera tiene que pasar y cuando le preguntaron le preguntaron qué fue lo que dijeron contestó que contestó el hombre contestó que los suegros decían que ella era muy muy rápida muy muy activa en la casa y que desde que se levantaba a la mañana ella cuidaba la casa que estuviera limpia que estuviera arreglada y la mujer decía la mujer dijo ¿usted ve? contestó ella ellos dicen que yo simplemente soy un burro de trabajo en vez de considerarlo una alabanza en vez de considerarlo una alabanza ¿qué lo considera? una una empleada ¿eh? una empleada como yo claro como que es la empleada y entonces algo que algo que debería ser positivo de repente la pareja lo ve como negativo hubo un caso que un caso así conocido que un relato que que yo conté una vez creo que es común ¿no es cierto? que en las parejas que se encuentran y después deciden comprometerse para el compromiso el lo conté el otro día no parece no lo voy a contar de vuelta no no lo voy a contar de vuelta que 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 el chico le compra un reloj a la o los padres del del los padres de la novia le compran un reloj al novio y que los los suegros los padres los padres del novio le compran joyas a la mujer eso se ve acá en realidad aquí aquí es muy común aquí es muy común y que bueno que el chico fue a comprar joyas con los padres fue a comprar joyas para la novia y que el joyero le mostró y les trajo algo así bueno qué sé yo mil dólares algo así bueno no no qué sé estas porquerías yo no quiero el novio dijo ¿ustedes saben lo que es mi novia? yo necesito lo mejor le trajo cinco mil dólares no más los padres del novio estaban sorprendidos no no sorprendidos no asustados ellos ellos tenían que pagar ¿no es cierto? agarró veinte mil dólares compró de joyas joyas valiosísimas valiosísimas una cosa impresionante lo envolvieron todo bien de lujo llegó el momento del compromiso se intercambiaron los regalos el novio recibió un reloj de oro o de no sé qué la novia empieza a abrir todo y cuando abre lo mira la gente asombradísima cuando vio cómo brillaban los diamantes piedras preciosas no sé lo que había ahí todos asombrados y la novia dice ¿no había algo peor para regalarme? así dijo la novia y se lo tiró ya y le dijo esto no es para mí vemos nosotros que a veces por supuesto se rompió el compromiso en el momento pero nosotros vemos muchas veces muchas veces hubo una oportunidad esto lo contó Raby Galcoen que una pareja que muchos años y el el alumno el marido era alumno del RAB y a veces este marido lo acompañaba a veces al RAB en viajes que él tenía que hacer a determinados lugares y la mujer le decía que el marido era muy frío nunca le hacía un regalo nunca una alabanza nunca nada entonces yo lo voy a arreglar dice el marido el RAB viajaron tuvieron que viajar no sé a dónde un viaje corto no sé tuvo que dar una conferencia tal vez en en España Francia en no sé dónde por ahí tuvo que dar una conferencia viajó a la vuelta cuando llegan dice bueno ahora le dice a la del alumno le dice compra un perfume para tu esposa en el duty free compra un perfume para ella y el hombre vio hay una oferta ahí 3x10 no 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 3x10 no ¿a qué? 200 dólares no pero ¿para qué? le dice RAB me dice ¿para qué voy a tirar la plata? le digo no tiene sentido tú compra esto y después me dices es una orden le digo orden de rabino le digo pues sí le dijo orden de rabino yo te lo ordeno no tuvo más remedio compró pasaron 2-3 semanas y el rabino se encontró con él y le pregunta ¿y qué pasó con el regalo? yo le voy a contar a él le voy a contar llegué a casa envuelto estaba todo hermoso 200 dólares lo abrió y me dijo tan sucia ¿no ves que me regalas esto? le dije rabino que era inútil todo esto bueno esto es un poco en broma pero tenemos que saber que cada uno necesita una alabanza diferente con la ayuda la semana que viene vamos a seguir hablando sobre este tema y hoy dejamos dejamos aquí ¿no?